Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El estado de Guanajuato reportó una baja considerable en los casos confirmados a lo que venía ocurriendo en días anteriores. Este lunes, de acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, se reportan 640 casos que dieron positivo a COVID-19, es decir, 23 nuevos casos de ayer a hoy. Estos mismos 23 casos se incrementaron de forma comunitaria. Sin embargo, se reportaron cuatro víctimas mortales a causa del coronavirus en la entidad, tres hombres y una mujer. Pese al confinamiento, accidentes viales van a la alza. Durante abril hubo 49 percances que dejaron un saldo de 60 personas lesionadas en Irapuato. Esto de acuerdo con el informe mensual hemerográfico del Observatorio Ciudadano Como Vamos. En el mes de marzo, este mismo informe acumulaba 38 percances, cifra que evidentemente aumentó pese al confinamiento derivado de la contingencia sanitaria. De acuerdo con el acumulado, 94 personas habrían resultado lesionadas, de las cuales 64 fue por golpes, que en el 94% de los casos, es decir, 60, fueron causa de un accidente, otras 30 fue por heridas de bala. Precisamente con el uso de arma de fuego, también se corroboró 39 víctimas de homicidio doloso y cuatro que fallecieron por homicidio culposo. También se destaca que en medios locales se difundió que en diversos hechos por lo menos cuatro personas fueron privadas de su libertad. En Guanajuato Capital, el sistema municipal DIF tiene detectados alrededor de una decena de personas que viven en condiciones de calle, pero se niegan a recibir apoyo a pesar del riesgo de contagio de COVID-19. Así lo reveló la directora Patricia Sánchez Stevenson, que refirió que no puede obligar a los indigentes a abandonar los espacios públicos. En entrevista, la funcionaria municipal aseguró que se ha buscado atender a las personas que se encuentran en situación de calle para evitar que se contagien de coronavirus, y a pesar de la insistencia, estos han rechazado la ayuda. Pese al rechazo, el equipo de asistencia del DIF hace una visita de inspección cada tercer día, donde se les vuelve a insistir sobre la importancia de que sean resguardados. Consulta la información completa en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!